Amor, el que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle, diéndose en la rutina El que cada día aumenta su perenocura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado en el mar Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz No hace más que romper el silencio No hace más que romper el silencio Este amor que volteé estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz